Las primeras de la noche somos 1 de la noche para todos ustedes bienvenidos Música 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 ¡Gracias! 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 Quiero salir Vamos con algo Algo que traemos Aquí en esta superlista Para no coincidir con los demás músicos Y para que tengan de todo un poquito Lo importante Que se vayan a ir variados Vamos con algo del señor ¿Cuánto? Algo de lo clásico Vamos Algo de lo clásico Que se vayan a ir variados Y para que no coincidir con los demás músicos No te pones, no te pones, no te pones No te pones, no te pones Dale, 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 papá Y no te pones, no te pones No quieres tocar, no quieres sentir No te pones, no te pones 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a todos, y cada uno de los compañeros y la gente que va llegando, bienvenidos desde el ángulo de redes sociales como Corazón, a todos él echarles a las aves yo pensaba que no importaba que todos fueras en un lado y buscabas otros razones como los tiempos de verdad rimo de copia yo pensaba que no importaba que te fueras en un lado y buscabas otros brazos como los tiempos de verdad yo pensaba que no importaba y buscabas otros brazos 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 de verdad No puedo nadar que me diste, sin hablar de ti, no quiero hablar a nadie más, no quiero usar otro amor, no es que si te imase, yo me moriría el dolor. No puedo nadar que me diste, sin hablar de ti, no quiero 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 hablar de ti. No puedo nadar que me diste, sin hablar de ti, no quiero 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 usar otro amor, no es que si te imase, yo me moriría el dolor. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Hoy está aquí, repito, mandamos saludos a la gente que vaya llegando. Muchas gracias y bienvenidos. Vamos rapidito con un tema. que siempre nos piden un cuestionamiento de gente número dos pero no chete fernando vamos con eso a todos ustedes ahorita ya vienen a más grupos a formar más de la música vamos a darle todo un poquito algo de lo que han escuchado y de lo que siempre escucho vamos si el amor no te creeré yo no pienso hacerle que estar ya no me llegó a que el mundo no pasó pero no te creeré yo no pienso hacerle que estar y de lo que no pero no se dan dos cuantas para no volver pero no se dan dos cuantas para no volver jamás ¡Ey! pero no se dan dos cuantas pas les sal ves pero aún se dan dos cuantas Para no volver jamás ¡Suscríbete al canal! 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 Y vuelve a estar en un recorrido Su cuerpo de corazón Y aunque se arruzó como uno de los pies Y aunque se arruzó como uno de los pies Y aunque se arruzó como uno de los pies Y aunque se arruzó como uno de los pies Y aunque se arruzó como uno de los pies Y aunque se arruzó como uno de los pies Y aunque se arruzó como uno de los pies Y aunque se arruzó como uno de los pies Y aunque se arruzó como uno de los pies Y aunque se arruzó como uno de los pies ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De lo nuevo pero viejo? ¿O cómo puedo decir, compadre? De lo nuevo, más antiguo ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Vámonos ver algo de la voz para todo esto! ¡Vámonos ver algo de lo nuevo! ¡Vámonos! ¡Esto es muy bonito! ¡Sí, son! ¡Vámonos! No puedo y me puedo comprender Tu venta ya sube así Lo hiciste hacer Yo te alejaste de ti de la galla de la alma de la marca de la mamá de la palabra de laher de la familia de la cannabis de la'. ¡Suscríbete al canal! 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 Si nada de él, también me llevan que a mí, me sanaré en mi corazón, no quiero perder tu amor, si nada de él, quiero con tu favor. Si nada de él, también me llevan que a mí, me sanaré en mi corazón, no quiero perder tu amor, si nada de él, quiero con tu amor. Si nada de él, también me llevan que a mí, me sanaré en mi corazón, no quiero perder tu amor, si nada de él, quiero con tu amor. Si nada de él, también me llevan que a mí, me sanaré en mi corazón, no quiero perder tu amor, si nada de él, quiero con tu amor. Si nada de él, también me llevan que a mí, me sanaré en mi corazón, no quiero perder tu amor. Si nada de él, también me llevan que a mí, me sanaré en mi corazón, no quiero perder tu amor. Si nada de él, también me llevan que a mí, me sanaré en mi corazón, no quiero perder tu amor.